Música Viendo como esto se está moviendo Atento como todo vuelva y comienzo Pienso como la verdad nunca vendrá Distorsionando la realidad En esta oscuridad costará de estar seguro De todo lo que vendrá Ven a las námaras tus ojos y sin más Llegará la luz y no la querrás apreciar Descargar de una manera De escapar de mi ciudad Como una alma que vuela Toda una vida entera Tienes ilusiones rotas, sientes que tu vida es corta Fágil, débil, tú te notas, contigo no te comportas No problema, nunca afrontas, en la falsedad te mudas Tienes ilusiones rotas, en la falsedad te mudas Tengo dos razones Buscaré haciendo errores Trataré de escaparme Para no matar, para ver Siente el momento que vas a hacer Notas que nada es como ayer Tienes ilusiones autocreadas Totalmente y no sin resolver Realidad o fantasía Plaga las zapas en una melodía Intimidad ir a día Con algo que jamás pasaría Siente el momento que vas a hacer Notas que nada es como ayer Tienes ilusiones autocreadas Totalmente y no sin resolver Realidad o fantasía Plaga las zapas en una melodía Intimidad ir a día Con algo que no va a pasar Te logras empatizar Tus sentidos ignorar Te prendes la realidad Te olvidas de la verdad Y comienzas a soñar Futuro inexistencial Magia potencial Para olvidar Los días que me quedan Contar en un fin de pena Imaginando la condena O deseando estar sin piernas Cita engañosa Aunque tus ojos hoyosan En dolor aún se goza Aunque no es tan poderoso Siente que apenas te rosa Prado de flores hermosas Tienes el momento que no es tan poderoso Tienes el momento que no es tan poderoso Este alma ha llegado a ser el final del túnel Nunca sabrá cuál será la meta Por su bruta desaparición Por aquel tremendo error cometido Tienes el momento que no es tan poderoso Cuánta obra Pondeo sea atrás Ese el momento que no es tan poderoso Tus ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!